Bien, pues continuamos con la otra versión del mar, según yo, y varios más, sobre todo los niños. Ese es nivel, así digamos, un poquito más sofisticado entre el sexto y segundo de la secundaria. Miren, son líneas, serían aquí líneas. ¿Sí vieron un ponio? Hola, hola, ¿qué pasa aquí? Ah, ¿qué pasó ahí? ¿No? Se escuchó mi voz. Bueno, ¿sí vieron un ponio? Bueno, el ponio es igual así. La tesitura de los pliegues del mar viene anulada con varias formas y estilos. Líneas que se cruzan paralelas y en contraposición más allá y más acá. Más parecería cabello que más. pero si le ponemos estas cuestiones formaciones como espúmicas en todas nuestras olas líneas ya no se ven nada más simple como trazos únicamente si nos llevan agarrando el ritmo de pliegues del mar ya no se ven nada más. Ya no se ven nada más. Ya no se ven nada más. Bien. Entonces en un sistema un poquito más artístico ahí están las corrientes del mar ajá, como arremolinadas muy bien. ¿Qué tal? igual por de ellos. Otra forma de hacer líneas del mar aquí podías intercalar entre tonos azules más fuertes blancos y remarcar con azul azul oscuro en cierta parte de abajo y azul más claro arriba disuadidando y también formando ligeras capas de lápiz. Mis amigos esto ha sido por hoy todo acerca del arte en cuanto al mar. Vayámonos por dibujos de Dragon Ball Super. ¿Qué les parece? Una gran idea. Bien. Denle muchos tickets y continúen siguiéndome.